Hoy en día, los avances científicos y tecnológicos de los últimos 50 años han comprobado que las personas tenemos una estructura energética, por donde circula la energía que necesitan todos los órganos y células de nuestro cuerpo físico, para que funcionen correctamente, y puedan curarse de sus enfermedades, y mantenerse saludables. Esta estructura energética, y la energía, que por ella circula, no es detectada por los métodos diagnósticos actuales de la medicina convencional. Pero si es conocida, por la medicina alternativa, desde hace miles de años, por las diversas medicinas energéticas tradicionales, que tienen resultados excelentes, en la recuperación, mantenimiento, y prevención de la salud. Eficacia, que los mantiene vigentes hasta la fecha, por lo cual, la Organización Mundial de la Salud, ha recomendado, su incorporación, en los sistemas oficiales de la salud, desde el año 1978. Dentro de estas medicinas energéticas, tenemos a la acupuntura. Ciencia milenaria, que nació en China, y que aplicando agujas, mediante un sistema propio en los puntos y meridianos de energía, lo hace de forma eficaz, desde hace más de 5500 años. Y se aplica actualmente, en casi todo el mundo, para armonizar, y recargar la energía de los órganos de nuestro cuerpo. Otra gran medicina energética, es la proveniente de la India, que nos entrega, el conocimiento de los centros de energía, o chakras. Desde los cuales, capta y distribuye la energía, en todo nuestro organismo. Además las principales culturas ancestrales, como la egipcia, maya, inca, entre otras, aplicaron diversos tratamientos energéticos. En nuestra época, en el año 1925, en Alemania, surgió la terapia neural, o acupuntura alemana. Con los doctores, Ferdinand, y Walter Juncke. Que introdujeron el conocimiento, de los campos de interferencia que impiden, o alteran los flujos normales, de la energía en nuestro organismo. Causando la aparición, de enfermedades crónicas, y baja de la energía. Estas interferencias, como las cicatrices, o dentaduras con amalgamas, pueden ser curadas, aplicando microdosis de una neural terpéutica, en las zonas interferentes. Con lo cual se permite la circulación normal, y la recarga de energía por todo el organismo. La energía vital, es la esencia de la vida, y la base fundamental de la salud, y del éxito personal. Todos los días, nuestras células consumen energía, para desarrollar sus múltiples funciones, y este consumo aumenta, cuando estamos enfermos, estresados, y cuando hacemos mayor esfuerzo físico, y, o, mental. Los alimentos que ingerimos, y el aire que respiramos, son fundamentales para reponer la energía consumida. Pero lamentablemente, son cada vez más deficientes, en nutrientes, vitalizantes, y no reponen nuestra energía consumida. Por otro lado, los tratamientos médicos convencionales, no recargan ni regulan nuestra energía. Además, un estilo de vida cada vez más estresante y tóxico, afecta, a los órganos de nuestro cuerpo físico, causando la aparición, de diversas enfermedades. Y eso también, contribuye a tener bajo rendimiento físico-mental, desgano, falta de interés, irritabilidad, desesperación, impaciencia, frustración, depresión, y otras actitudes que afectan nuestro entorno familiar, laboral y social. Desde hace más de 38 años, tenemos la solución médica a su problema. Con nuestros tratamientos energéticos, 100% naturales, que regulan y recargan la energía vital, en forma inmediata y progresiva. Compruebe resultados. Reciba nuestros tratamientos energéticos exclusivos. Usted podrá desarrollar todo su potencial físico y mental. No olvide su éxito económico, intelectual, laboral y social. Todo ello depende de su energía vital. Nosotros le ayudamos a lograr el éxito total.